¿Qué tal? Saludos desde la capital mexicana, pues hoy el país registra 11,599 nuevos casos por COVID-19, donde también se estaría sumando el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañana aseguró que tenía algunos síntomas, pero que él creía que era un resfriado o una gripe. Anunció que dio en su acostumbrada jornada de rueda de prensa en las llamadas mañaneras, donde siempre aparece sin el uso del cubrebocas. Veamos qué fue lo que dijo en la mañana. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Sí, amanecí ronco. Sí, se nos puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. Esperemos. De todas maneras. Sí, a cuidarse. Para el presidente mexicano de 68 años, esta es la segunda vez que presenta COVID-19, siendo la primera de ellas hace casi un año. Y estamos hablando del pasado 21 de enero de 2021. El anuncio de su segundo contagio lo hizo a través de las redes sociales, específicamente de Twitter, donde aseguraba que va a continuar trabajando, pero aislado, desde el Palacio de Gobierno. Es de destacar que no solo él, dentro del gobierno federal, tienen en este momento el nuevo coronavirus. También la titular de la Secretaría de Economía, así como también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Toda esta jornada se ha dado en medio de lo que para médicos y científicos ya es una cuarta ola de contagios, aunque el gobierno todavía no lo ha admitido. Hay que recordar, por ejemplo, que el pasado sábado se registraron más de 30 mil casos en 24 horas, rompiendo así todo récord histórico en México desde que llegó la pandemia al país el pasado 20 de febrero del año 2020. Es la información que mantenemos hasta el momento desde la Ciudad de México y con ella retornamos hasta Beijing. Hasta pronto.